Nosotros nos encontramos bastante conmovidos por lo que está sucediendo con el medio ambiente y es por eso que el grado de preparatoria de seminario de este año 2011 decidimos realizar nuestro tema de trabajo seminario, lo que es el cuidado medio ambiente en la sociedad quetzalteca. Y realmente pues ellos han hecho ambas secciones, la sección A y B, han hecho un buen trabajo referente a este tema. Hemos salido a varios lugares en el cual uno de ellos fue el baúl, en donde tuvimos la oportunidad de compartir con muchas personas, darles el mensaje de no dejar tirada la basura en diferentes lugares, sino que pudieran depositarla en su lugar. Les explicamos a ellos cuál es el problema que causa el tirar la basura en las calles que tapan los drenajes y esto causa inundaciones en ellos. Y así hemos discutido varios temas, entre ellos también el crecimiento de árboles, los niños de seminario de sección B han podido experimentar cómo, qué se siente al sembrar el árbol que lleva el proceso, qué es lo que ellos tienen que hacer para que ese árbol crezca. Hemos aprendido de que el abonar la tierra es muy importante, el no tirar la basura. Esta clase de actividades es importante para el aprendizaje de los niños, ya que se les educa en el tema ambiental. El trabajo que hemos realizado en cuanto a medios de cuidado, de medio ambiente, pues ha sido bastante amplio. La verdad yo insto al pueblo de Quetzaltenango que cuando el colegio pueda salir a sembrar un granito de arena en medio de sus corazones, pues puedan apoyarnos, puedan abrirnos las puertas, porque yo creo que estos niños se lo merecen. El trabajo que ellos están realizando también se lo merecen, ¿verdad? En el que sean bien recibidos y darle el mensaje a nuestra sociedad quetzalteca que es que colaboremos, que cuidemos los árboles, que podamos también nosotros cuidar a los animales, que ellos puedan permanecer en un lugar seguro para que ellos puedan subsistir. Las granjas, todo el cuidado que ellos requieren también. Y así mismo la siembra de árboles que es muy importante, porque sí al salir nosotros a caminar hemos visto que sí los árboles han sido cortados. Las actividades de seminario las hemos realizado, como ya lo mencioné, en el baúr. También hemos tenido la visita de lo que es el cómo reciclar vidrio, cómo enseñarles a los alumnos a distribuir la basura. Esto nos lo ha facilitado Vitra, que ha sido también con quien hemos tenido comunicación para que ellos nos puedan enseñar el reciclaje de vidrio. También hemos visitado el Museo de Guatemala, en la capital, en donde ya nosotros vamos a estarnos trasladando nuevamente para allá con la otra sección, que nos están enseñando a reciclar el papel. También el plantar árboles en la Universidad San Carlos de Guatemala, que es otra actividad que también nosotros tenemos previsto. Y las hidroeléctricas, visitarlas específicamente a la hidroeléctrica de Sunil, en donde queremos nosotros llegar y explicarles a los niños cuál es el proceso de la luz, que no debemos de malgastarlas, sino al contrario, aprovechar de ellas. ¡No tiene basura en las calles!